El de Gocardi aguanta que llegó grampa Tú sabes que naciste pa' mí ¿Qué fue? Es un secreto, si preguntas no le digas De un lugar y de un momento Mira, honestamente sin internet te detenía Hablando claro, el plan B está al día Sé que me aman pero ni se lo imagina Los que a mí me cuidan no dicen mentiras No es secreto, tú eres ya del prieto Obligado antes que me lleve pa' Teco Yo tengo un don bien morbaz pa' eso Hablo del agua y quiero del pecho Yo tengo un secreto Yo no vi nada y la mía un sentimiento Como un ángel que me decía Yo tengo un secreto Yo no vi nada y la mía un sentimiento Como un ángel que me decía Era cuestión de tiempo, de un lugar y de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te preocupa y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De un historia, de un recuerdo Cuando me lo vi ella está acostumbradita que le ruega Pero a la que pruebe será mi forever Yo te voy a negar, me gusta tu guille Eso se ataba ya mismo cuando te pille Usted si mía es una carta sin sello Como tengo calde sin cabello Tus ojos te delatan con tu igapa Oye, nosotros sabemos que es lo que está para tus amigas mías Como un chorro envidiosa No pase lucha, déjala que muera loca Lo que está para mí no me lo quita ninguno Es lo que yo creo, es el secreto, yo soy brujo Conozco tu debilidad Como hace para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Si que me hables entenderte Yo sé lo que traes en tu mente Que estás loca por tenerme Hay un secreto Un mirada y lo mío Un resentimiento Como un ángel que me decía Hay un secreto Un mirada y lo mío Un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Todo está cerquita de mí El deseo es tanto que quema por dentro Sin decir nada, haciendo el dolento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Mami Pero una parte, muñeca princesa Y no esté más fuerte Tú eres perfecta Túце a tu cuerpo, tus ojos También tu piel Te quiero completa Te pa' y a hacer sola Así te quiero ver Quiero ver Comentitos sonidos Nos vamos a complacer Pero una parte, muñeca princesa Y no esté más fuerte Tú eres perfecta Tú te pa' y a tu cuerpo Tus ojos También tu piel Te quiero completa Te estoy sensual así, te quiero ver, te quiero ver Los títulos sonidos nos vamos a complacer Es un secreto de tu mirada y dame un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto de tu mirada y dame un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, es un secreto que sin mirarme me decía Chechimaldi con el gigri, durante el coach Desde la casa del placer, plan B, plan B Dime que hago, dime que pego Los ángeles están de este lado ¿Ok? Los ángeles están de este lado